Hay una parte sustantiva, y eso me parece que sería una reflexión de todos los candidatos. Hay una parte sustantiva del peronismo que históricamente acompaña una vocación de justicia, pero admitamos que el peronismo tiene, lo tuvo con Luder, lo tuvieron con Menem cuando declaró los indultos, se dice ahora que no puede haber tantos empresarios presos. Hay una parte también sustantiva del peronismo que siempre quiere hacer borrón y cuenta nueva. Hay sectores importantes del peronismo que buscan impunidad. El Senado está convirtiendo la impunidad de Cristina prácticamente en una bandera política. Cinco dictados de prisión preventiva. ¿Alguien puede decir que eso es persecución política? Cinco. No hay antecedentes. Yo siempre trato de pensar en términos más generales para salir de los fanatismos y las chicanas. En la historia de Occidente, la posguerra. ¿Hay algún caso igual? ¿Hay algún caso igual? Evidentemente, jueces que no están vinculados con el gobierno, es evidente que la justicia está funcionando de forma independiente, vos mismo decís que no está funcionando amañado. Ahora, ¿alguien me puede decir que todo ese sistema que evidentemente termina con las condenas de los principales responsables, algunos de los cuales ya están detenidos, hoy no está jugando sus últimas fichas para buscar la impunidad? ¿Alguien puede decir que todo ese sistema que no está funcionando?